¡Vamos! Antes de todo quiero felicitar a toda la gente de Inamu por su inquebrantable fe en esta tarea y por la lucha que han desempeñado para que este catálogo de Music Hall vuelva a sus legítimos dueños de alguna forma, que son los músicos, que han grabado todos estos discos que forman parte del patrimonio de nuestra música. No solo del rock argentino, sino también del folclore, del tango y de otros géneros, porque hay una riqueza incalculable que ha estado dormida, que ha estado en una especie de limbo legal durante todos estos años. Cada vez que en alguno de mis programas de radio me tocaba pasar alguno de estos discos bajados de donde se podía o reproducidos de cualquier manera, yo decía, estoy pasando un rehén, porque esta música, que forma parte de esta riqueza tremenda artística que tenemos en nuestro país, estuvo de rehén durante muchos años. Que esa situación haya cambiado y que estos masters vuelvan a sus legítimos dueños que son los músicos, me gustaría además que sea un precedente para que esto también ocurra en otros sellos que tienen retenido el material de nuestros grandes artistas. La primera canción que grabé en Music Hall. 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 La primera canción que grabé en Music Hall.